antes de comenzar con el vídeo de acerca del review de la que me y modelo km tx1 para informarte que este modelo de chaiver el que voy a presentar a continuación lo puedes conseguir en dc barber supplies el link está en la descripción existir si usa el código de chemote tendrás un 10 por ciento de descuento en cada compra que no se te olvide dale para allá los modelos que me y lo más duro que está viniendo inalámbrico al mercado de la barbería dc barber supplies te dejo el link a la descripción continuamos saludo familia que la que hay aquí tu para chemote barber trayente el review de lo que es la que me está en mente x número uno este un modelo sumamente bueno de la que me y esta chévere está otro nivel así que quédate para información comienzo diciendo que esta chévere no tiene compras ni uno solo ni uno solo no es una máquina que se siente muy fuerte no se siente muy ruidosa pero a la hora de cortar el cabello lo corta con una facilidad impresionante no es como otra chévere que hacen un ruido sumamente estruendoso pero cuando va cuando se enfrenta con el cabello se encaja o siente esa sensación de encaje que le cuesta cortar el cabello esta chévere no esto lo corta de una y no es porque sea nueva la he visto en la he utilizado de manera bonito que gente lo utiliza este de manera que ya lleva tiempo con ella y la sensación es la misma sumamente buena mi gente muy muy buena este modelo que es muy bueno se tarda en cargar dos horas pero permite permite 120 minutos de uso continuo o sea esta máquina yo llevo dos días sin cargarla y sigue trabajando con la misma efectividad y con la misma fuerza esa es una de las cosas que me gusta de que me y que que me y nunca bajas revoluciones que me y es poder desde el cien por ciento hasta el cero por ciento y te permite trabajar con una facilidad increíble sinceramente por la continuación te estaré mostrando unos bidons donde la comienzo utilizando y si te das cuenta estoy pasando la máquina sin ningún tipo de problema oye la sensación que esta máquina causa es completamente satisfactoria a la hora de pasar la chévere al que la compre le aconsejo que tenga cuidado porque muchas veces si no sabes pasarla se lleva cabello de más que también que pica el cabello oye no tengo por qué mentirte yo no recibo pagos por promocionar esta marca este no me dan ningún tipo de dinero en la ninguna ninguna promoción pagada es simplemente que lo que es bueno se dice y que es económico mucho mejor aquí le puedo dejar de poder al varios efectos varios ejemplos en estos fake estoy realizando y la afeitada es completamente suave de principio a fin este incluso en el ruido cuando está cortando el cabello se siente muy bien no se siente áspero son cuchillas muy buenas se abre con facilidad solamente tienes que retirar la parte de arriba y las cuchillas son muy buenas te permite trabajar aún en áreas mojadas o sea te puede gustar a este te puede gustar a juntar barbasol o chavinger y va a cortar eso lo dicen las especificaciones es muy bueno este tiene un cargador usb tipo c el que usan los celulares modernos en este momento que entiendo que es algo sumamente bueno este lo que está lo que están haciendo los nuevos modelos verdad de los nuevos modelos inalánticos este cargador usb tipo c sumamente bueno este se siente un poco pesada pero nuevamente sientes que tienes algo poderoso en las manos esto es como parece lo que es lo que es el envase de el envase de whisky de los años 50 y 60 verdad que se usaba dentro del gabán cualquiera cualquiera dice que es esto yo lo saco en cualquier lado y eso es lo que parece que voy a beber el modelo muy lindo y lindo el encendido en esta área así como ya se escucha normalmente este es su sonido natural siempre desde 100% a 0% de batería ese sonido vienen dos modelos viene el color dorado y el color plata por cierto me gusta más el plata eso es todo por hoy te voy a pedir cariñosamente por favor que si vienes este vídeo por favor no ignores el like que para mí es muy importante ya que puedo servirle a más personas verdad para que puedan ver este vídeo y para poder a conocer más gente no se pierda en mis tutoriales este suscríbete activa la campanita y darle like al vídeo que no se te olvide también seguirme en mis redes sociales como chemote barber tanto en facebook instagram y tiktok para más contenido así que esto sería todo por hoy mi gente espero que tengan un lindo día linda tarde o linda noche a la hora que estén viendo este vídeo y que tenga éxito yo te bendiga